Bueno, ya estamos de retorno aquí en su programa, El Filo de la Noche. Como dijimos en la introducción del programa, hoy vamos a tocar el tema relacionado con la situación que se vive en La Romana, ya que hace unas dos semanas un regidor, Huanchi Medina, sometió una instancia ante el Consejo de Regidores solicitando la suspensión del alcalde de ese municipio y fue aprobada por una cantidad apreciable de regidores. Se armó un avispero, se ha armado un desorden, tiros, patadas, reclamos relacionados con la ley, entre otras cosas, y el alcalde hizo una... vamos a ver quién está en línea... hizo una... levantó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Electoral y pudimos darnos cuenta de que en el día de hoy ya se conoce la sentencia que emitió este tribunal en la cual desestima lo que es la solicitud del alcalde para declarar inconstitucional esta decisión. Realmente ha habido cierto tipo de reclamo en la sociedad, ya que se entendía que los regidores no tenían esta potestad para suspender el... lo que es una figura como la de un alcalde municipal... Buenas noches... Bueno, se cayó seguido esa llamada. Y gracias a lo que es la decisión del Tribunal Superior, ya pudimos darnos cuenta que sí que realmente hay cierta categoría... Buenas noches... ¿Cómo es? Bueno, vamos a ver, Patito, vamos a ver y localizamos a Huanchi Medina, que es el regidor de la Romana, que realmente se ha constituido una figura importante en este país, ya que tuvo la valentía de someter al alcalde de esa comunidad, y nosotros decíamos en los comentarios, Nelson, que detrás de esto... Suspenderlo, suspenderlo, someterlo, y además de eso, Jiménez, el otro elemento principal, que es de sustituirlo. Sí, de sustituirlo. Entonces, hemos visto que la decisión del Tribunal Superior realmente ha dejado muchas personas, porque se entendía de que estos no tenían la potestad para suspenderlo. Pero yo decía, Nelson, en los comentarios anteriores, que detrás de esto hay otras manos. Y te digo esto porque inmediatamente se da la situación, la Cámara de Cuenta intervino, el Ayuntamiento, se le dio posesión a lo que es la vicealcaldesa, y también pudimos ver que la Policía Municipal, la Policía Nacional y el Ejército también protegieron la edificación para impedir que el alcalde suspendido penetrase al interior de esta institución. Posteriormente vimos cómo la fiscal se presentó ante el despacho del síndico con un cerrajero y abrieron lo que es el despacho del síndico para posesionar la vicealcaldesa. Esto nos dice que realmente... Ya tenemos a Juanchi. Buenas noches, Juanchi. Saludo. Juanchi Medina, regidor del Ayuntamiento de La Romana. Bienvenido al programa El Filo de la Noche. Gracias, hermano. Gracias, Osoles. Juanchi, nosotros hemos dado seguimiento a la situación que se está viviendo en La Romana tras esta decisión en la cual nos hemos dado cuenta que tú sometiste una instancia ante el Consejo de Regidores solicitando la suspensión del alcalde. Se fue aprobada por la mayoría de los ediles y posteriormente el alcalde sometió una instancia de amparo ante tu vedal superior en la cual ya conocemos una sentencia. ¿Tú nos puedes edificar respecto a esta situación que se ha vivido en La Romana? Sí, claro. Usted sabe que estamos viviendo un periodo de excepción en estos dos seis años ya que la propia Constitución americana y las leyes que envuelven lo electoral plantean que los mandatos son de cuatro años. Sin embargo, ahora diputados, regidores, alcalde y senadores pues duraremos seis años en el mandato. Por eso es un periodo de mucha excepción donde hay muchas posibilidades de que quienes administran fondos públicos pues entiendan que seis años no les dé mucho el tiempo para hacer cosas que se podrían ver de hecho quizás en cuatro años en el sentido de que los actos de corrupción que se han estado descubriendo en muchos ayuntamientos de las regiones del país sean de gran dolor de cabeza para las autoridades. En La Romana nosotros tenemos la situación de que el alcalde tiene varios procesos abiertos en varios tribunales por su mala administración. procesos que van desde cobros civiles normales y también otros donde la penalidad como es la violación de la derecha que pues está presente. En caso muy particular tres procesos que tienen en este momento con dos compañías y una persona física hacen que ya al pasar la barrera de la conciliación pues esos procesos vayan al fondo. En los últimos seis meses esto ha sido algo frecuente y nosotros habíamos tratado de hablar con el alcalde para que resolviera esta situación. Sin embargo el pasado 23 de septiembre nosotros sabiendo que el Ayuntamiento Municipal de La Romana tiene más de 20 millones de pesos en cheques sin fondo y que la situación iba increciendo decidimos aplicar debidamente la letra B del artículo 44 de la ley 176-07 que ha sido un artículo yo sé que he leído y analizado por muchos juristas a nivel nacional. La aplicación de este artículo nosotros entendimos ocho regidores de una matrícula de 13 que es la que conforme el pleno del Consejo Municipal del Ayuntamiento del Municipio de la Ley de La Romana entendimos que actuamos correctamente sin embargo el alcalde y sus abogados entendieron que no por tal motivo ellos incoaron una opción de amparo en el Tribunal Superior Electoral al principio nuestro plan de trabajo fue dos petitorios importantes al Tribunal Superior Electoral una recusación de un juez porque opinó el tema en un periódico antes de que se conociera la primera audiencia y el segundo que nosotros queríamos querer más importante fue la declaración de incompetencia del tribunal ambos fueron rechazados y nosotros sabiendo que lo que queríamos era buscar la legalidad de todo lo que habíamos hecho pues procedimos ayer a discutir el fondo del tribunal yo sé que toda la prensa del país conoce que este tribunal que aún yo creo que sigue siendo incompetente para conocer este tipo de juicio decidió que el consejo municipal amparado en los articulados que mencioné anteriormente de la ley municipal pues actuó correctamente y que no se liberaron ningún derecho fundamental al señor alcalde de manera que podemos decir que esto plantea un precedente importante a nivel nacional porque como ustedes sabrán los alcaldes se creen superhéroes los alcaldes se creen que el manejo unilateral de los recursos debe ser antojadizamente y muchos elegidores entienden que por ser lacayos de los alcaldes porque los alcaldes le pongan a trabajar amigos familiares o porque los alcaldes den dádivas pueden permitirle todo eso yo creo que nosotros hemos demostrado que se puede hacer un contrapeso a los ayuntamientos dentro de lo que es la democracia y la legalidad y esperamos que esta decisión del PCE amparando y respaldando la decisión que tomó el Consejo Municipal de la Romana ponga ojo visor para la transparencia en lo más de 155 municipios que tiene el país más o menos esto es sucintamente lo que ha pasado quizás algunos detalles pues se me pudieran quedar pero esto es realmente lo que ha pasado desde el 23 de septiembre que nosotros sorprendimos al alcalde hasta el día de ayer no sé si tienen otra pregunta más o menos si Medina nosotros queremos preguntar porque sabemos que el proceso se dio mediante lo que fue un recurso de amparo hasta ahí han tenido causa de ganancia ahora en un proceso de juicio de fondo cuando se tiene contemplado para cuando no mire porque usted me está hablando para revolcar la supresión del alcalde si si es posible eso mire ellos yo creo y yo creo que ellos no se fueron por la instancia correspondiente porque ellos tenían otros procedimientos ellos tenían quizás otras opciones a mi humilde parecer por las cuales podía haber tenido ganancia de causa por ejemplo la cámara civil y comercial de la romana convertida en en tribunal constitucional administrativo como lo plantea la ley o esa misma o esa misma cámara convertir el juez de amparo por la misma ley del amparo yo creo que por ahí ellos podrían haber dado mayor batalla ahora el tribunal superior electoral es un tribunal colegiado y ya haré yo emanar una decisión donde hay cinco jueces que plantean que nosotros actuamos apegados a la ley y que nosotros no violamos ningún derecho fundamental el alcalde de la romana mi humilde parecer no tiene mucha salida por donde ir yo considero que si eleva un recurso de revisión al tribunal constitucional que es lo que creo que procede en el poquito de derecho que yo conozco un recurso de revisión al tribunal constitucional el tribunal constitucional podría revisarlo en seis meses y ya usted sabe que estará seis meses fuera y esa revisión el tribunal constitucional lo que va a plantear si lo que ha emanado el tribunal superior electoral ha sido correcto y a todas luces pues es correcto o también la otra salida que es donde yo creo que usted quiere concentrarse para revocar la suspensión es en que se terminen los procedimientos en los tribunales o sea inmediatamente desaparezca la los ilícitos que plantea la letra del artículo 44 que se está impuntando un delito por cheque sin fondo y otros delitos que tiene en la corte penal de San Pedro y es bueno para educar a la gente que los alcaldes tienen jurisdicción privilegiada o sea cuando un ciudadano común se le va a incoar un recurso a su contra o cuando se va a iniciar un proceso se inicia por un tribunal de primera instancia pero los alcaldes y otros funcionarios en el caso de los alcaldes que estamos hablando tienen una jurisdicción privilegiada a veces se habla de privilegiada pero en este caso no porque están pidiendo un grado entonces por eso la corte es donde primero se incoa o se inicia ese procedimiento ahora mismo tiene tres procesos abiertos penales donde podría terminar con cáncer dos años y eso es ilícito por eso delito es por lo que nosotros hemos decidido suspenderlo cualquier alcalde del país no importa como se llame o no importa el tamaño del municipio si es un municipio pequeño o grande que esté en esta misma situación y por estas mismas causales puede ser suspendido y ya esta sentencia que es el número 30 del año 2013 del tribunal continuacional se convierte en jurisprudencial para que los alcaldes entiendan de que no son personas impolutas e intocables ¿cómo es la relación entre los regidores allí ahora? bueno la matrícula aquí es 13 regidores y hay 8 regidores que hemos tomado la decisión de suspender al alcalde de suspender también al tesorero no perdón al tesorero lo cancelamos el 9 de septiembre y también cancelamos el cargado de compras porque también es bueno verificar a su teleaudiencia de que quien les habla sometió tiene una querella interpuesta en el PECA el PECA es un departamento que le ha cambiado el nombre como 3 o 4 veces le llamaban el de Preco y también le llamaban el DPCA pero hace 2 meses le cambiaron el nombre por PECA nosotros le pusimos una querella allí al alcalde y a varios funcionarios por el trasiego de más de 3 millones de pesos y el PECA antiguo de Preco de PECA también está investigando y si ustedes han podido recorrer la prensa nacional en los últimos 48 horas también han podido ver que la comisión permanente de asuntos municipales de la Cámara de Diputados igual está investigando la próxima semana nos vamos a reunir con cerca de 15 senadores para presentarle todos los ilícitos que hay en el Ayuntamiento de La Romana que es un ayuntamiento que está totalmente quebrado donde la corrupción el robo y la adversación están a la luz del día por consiguiente entonces nosotros estamos planteando creemos que al alcalde le será un poquito difícil volver porque todos estos procedimientos abiertos más un posible juicio político que él pueda tener una acusación que le haga la Cámara de Diputados como plantea la Constitución de la República frente al Senado se le hará un poquito difícil y más que alegrarnos nosotros que estamos un poquito tristes porque el Ayuntamiento de La Romana es uno de los principales ayuntamientos del país quizás de todos los cinco por tal motivo la composición plantea que habemos ocho regidores que estamos del lado de la transparencia y otros cinco regidores con el derecho que ellos tienen pues están del lado del alcalde tratando de estar del lado de él defendiendo sus posiciones yo creo que lo importante de todo eso es resaltar que tenemos que llevar un mensaje de aliento de transparencia a los ayuntamientos no es posible que los ayuntamientos sean botines familiares no es posible que los alcaldes piensen que los recursos de los ayuntamientos están para hacer lo que ellos les den la voluntad y esta actitud debe ser una cruzada debe ser el inicio de una cruzada nacional para que los regidores dejemos y me incluyo para que no se vea como que yo soy un superman pero que los regidores dejemos de estarle cogiendo migajas a los alcaldes y que entendamos que nosotros tenemos un rol importante que plantea la constitución dominicana en su artículo 199 200 201 y 202 de fiscalización y si nosotros desdeñamos ese rol y no lo cumplimos estamos haciendo un flaco servicio a lo que es la municipalidad realmente Medina nosotros hemos dado cuenta que en la Romana han habido disturbios frente a esa situación que se ha presentado en el Cabildo ¿de dónde han venido los disturbios? Mire no es cierto que ha habido disturbios aquí hay un barrio que se llama Bancola donde hay ese barrio ahí con unos tres elegidores que pertenecen a ese barrio y específicamente ese barrio están esos tres elegidores están con el alcalde y en investigaciones que se han hecho ellos han incitado a a varios eh personeros para hacer creer que la gente está haciendo líos en la calle huelga para que la calle para que la alcalde vuelva si ustedes de la Romana la Romana está en paz la vicealcaldesa está en funciones hoy se le pagaron a los empleados la firma de la alcaldesa y de la nueva tazorera están hábiles aquí todo está en paz el ayuntamiento hoy pagó a la recogida de basura a los municipales mañana según me ha informado la vicealcaldesa seguirá pagando algunos compromisos la deuda de este ayuntamiento en la actualidad está en la frontera de los 300 millones de pesos cuando en agosto del 2010 cuando la alcalde asumió eran 23 millones señores estamos hablando que si eran 23 millones en agosto del 2010 y hoy estamos en 300 millones de pesos la deuda se hace duplicado prácticamente de manera que yo no creo que aquí aquí usted sale y hace un hace una encuesta en la calle y se dará cuenta de que la gente repudia al administrador municipal porque los niveles de curación llegan a tal modo que el señor alcalde tiene dos canales de televisión aquí en la romana cuando en agosto cuando era asumido tenía programa alquilado en otros canales y en los dos canales que él tiene ahora personalmente nosotros tenemos prueba contundente y se siente de que él está pagando a sus empleados con recursos de ayuntamiento eso es para que ustedes solamente les digo esto para que ustedes vean los niveles de corrupción o sea una empresa particular de él él paga a sus empleados con recursos de ayuntamiento y eso nosotros no lo vamos a permitir porque eso los fondos públicos no es para esto y es lo que nosotros queremos que la gente entienda que tenemos que empoderarnos para que la cosa sea pues mucho mejor Juanchi ¿a qué partido corresponde el alcalde de esa comunidad? el alcalde de la romana pertenece al partido reformista social cristiano ¿y hasta dónde ustedes han sentido que las autoridades competentes o sea las que están relacionadas con lo que es el control de todos los relacionados con corrupción entiendas del ministerio público y demás organismos han sido solidarios con ustedes? mira la gente muy parco al momento de atacar quizá usos o palabras no es la correspondiente o de o de asimilar que se que se va a incoar cualquier acción hasta hacer una denuncia contra un funcionario que es poderoso ¿por qué poderoso? porque es una persona que tiene un mandato popular o sea miren señores no es tan fácil de entrar en el pico a un alcalde que ha ganado por la mayoría de los votos o sea y de que destituirlo y de que someterlo por ejemplo yo tengo aquí en la fiscalía tres querellas en contra de funcionarios del ayuntamiento encargado de compras y el tesorero y en la corte como ya le explicaba antes que el alcalde tiene por diciembre y ya también tengo dos querellas y ya le explicaba que también tengo una querella en el pesca pero son querellas bien fundadas y que ustedes entran a google y ponen por ejemplo por ejemplo querellas en el pesca de la romana y se darán cuenta que nosotros lo estamos sometiendo por el trasiego porque ha pagado varias obras en el municipio de la romana oigan obras paga completa que ni siquiera se han iniciado y eso va en contra de los procedimientos que plantea la ley municipal y la misma ley 340 y 106 y su reglamento entonces el fiscal de la romana por ejemplo declinó una de las denuncias que yo puse y la declinó al pesca el pesca que es el de pesca ha venido a hacer algunos levantamientos aquí a la romana a mi me interrogó por 4 horas como como fui el que puse la denuncia y creo que la semana que viene el alcalde lo va a interrogar y yo creo que se ha hecho conciencia y se ha entendido que ya hay precedentes por ejemplo ustedes recuerdan yo sé que ustedes lo recuerdan porque me parece que estoy hablando con gente muy informada de que hacen y quizás me voy a referir a una persona que ya está muerta hace unos 3 años quizás 4 años que un alcalde de los Alcarrizo lo sacaron preso del ayuntamiento porque tienen situaciones difíciles y este alcalde aunque después murió en una situación de que creo que ahogado ustedes me pueden ayudar creo que murió ahogado luego pero ese hombre fue sacado preso del ayuntamiento y hay precedentes y nosotros tenemos contacto con muchos regidores a nivel nacional que hay ayuntamientos donde la situación es delicada por ejemplo he recibido muchas quejas de colegas del ayuntamiento de San Cristóbal en Santiago también en Monción y hay muchos ayuntamientos que tienen muchos problemas porque la Liga Municipal Dominicana la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas no están asumiendo su rol de fiscalización de los recursos para que ustedes tengan un ejemplo sobre la muy importante pregunta que usted me hace nosotros emitimos en los últimos 3 años dos resoluciones solicitando a la Cámara de Cuentas que venga a auditar el Ayuntamiento de La Romana y ustedes conocen muy bien que la ley 10.04 que cada Cámara de Cuentas plantea que ellos deben hacer auditorías anuales o sea cada 12 meses y la Cámara de Cuentas ahora hace una semana quizá menos de una semana es que ha venido a levantar algunos papelitos aquí a la Romana de manera que eso pasa en todos los ayuntamientos y aún más a mí me levanta mucho suspicacia de que aún cuando por una resolución nosotros lo hemos invocado para que ellos vengan a auditar la presidenta de la Cámara de Cuentas y el alcalde de La Romana son correligionarios o sea son del mismo partido eso me llama mucho la atención de todas maneras yo creo que con las investigaciones de la Cámara de Diputados y del PECA las cosas van bien avanzadas más aún que le voy a adelantar de que los 8 regidores que sometieron la cancelación del alcalde y por consiguiente perdón cancelación suspensión y por consiguiente fue suspendido nosotros la próxima sobreestaremos ya depositando una querella formar los 8 con todos los ilícitos los robos de la corrupción que hay en el Ayuntamiento de La Romana Juanchi en el caso del municipio de Neiva y nosotros queremos aprovechar esta oportunidad porque estamos teniendo una cobertura en varios municipios de esta provincia de Bauruco y posteriormente lo vamos a tener por las redes sociales nosotros hemos solicitado a la Cámara de Cuentas en más de una ocasión auditar el Ayuntamiento de Neiva por situaciones de indelicadeza que no vale la pena en el momento destacarla pero tuvimos la conversación hace unas dos semanas con Mirta Pichardo que es del Departamento de Control Social y la excusa que nos da es que son muchas las instituciones auditables y que ellos no están en condiciones de poder cubrir todas esas instituciones en ese sentido nosotros no tenemos esperanza con lo que es la Cámara de Cuentas ahora nosotros queremos de tu parte que nos dé una orientación final para que las personas de la sociedad civil o los regidores si en caso aparece uno que quiera realmente casarse con la gloria ¿cuáles son las alternativas que podemos tener y que no se pierda la esperanza en este sentido? no mire yo le podría recomendar ustedes como sociedad civil porque vuelvo y le digo a veces los regidores por y yo lo digo claramente aunque esto me trae muchas dificultades con los colegas pero a veces los regidores por empleitos por gasolinita y por cositas hay que llegar al opuesto profesionalmente y y no estar pensando en el sueldito usted sabe pero a veces por cositas que los alcaldes los alcaldes compran muchísimo muchísimo a los regidores para apañar situación pero mire la sociedad civil las asociaciones y las iglesias y un municipio cualquiera que se dirija una carta a la comisión permanente de asuntos municipales de la cámara de diputados y hasta un día podríamos coincidir de que ustedes hagan un viaje a la cámara de diputados y yo puedo pedir una cita con algunos diputados amigos que tengo allá para que yo les reciba esa carta y yo les puedo asegurar de que si eso pasa ustedes en esa carta pueden detallar las irregularidades usen como medio la ley 204 que era la ley de acceso a la información pública que tienen que dar todas las informaciones los ayuntamientos si el alcalde de Neiva o del municipio que usted se refiere no lo quiere hacer porque aquí la gente no quiere dar informaciones ustedes someten un recurso de amparo al tribunal competente allá y los jueces están fallando los recursos de amparo en materia de acceso a la información correcto y como ustedes tengan toda esa documentación la depositamos en la cámara de diputados y ya que la contraloría y la y la cámara de cuentas son cómplices porque no quieren auditar los diputados están dispuestos a auditar los recursos públicos y yo le aseguro a usted que nosotros en tres meses podemos conseguir de que el ayuntamiento o su comunidad vayan a dar cuenta a la comisión permanente de la cámara de diputados y la cámara de diputados emitir la resolución obligando o ordenando a la cámara de cuenta a que audite el ayuntamiento en cuestión usted se puede hacer esa carta a cualquier municipio cualquier municipio puede hacerlo o una organización una junta de vecinos y eso eso tiene resultado lo que tiene también es que aparecer abogados buenos abogados abogados que conozcan bien de lo que son las garantías y que no cobren por estos procesos para que puedan ayudar también a los municipios a buscar la transparencia porque si nosotros no quedamos de brazos cruzados pues nos roban todos los recursos los ayuntamientos no se pueden hacer las cosas mire para mí fuera muy fácil y no es que quiero digergar el tema yo soy regidor en el ayuntamiento de la Romana y para mí fuera muy fácil yo no soy tan pendejo yo soy un hombre de 35 años y si yo quisiera un contrato si yo hubiera que un contrato con el alcalde de que me dé una obra de 10 millones de pesos y yo me cojo 5 y hacer la obra yo lo hago porque que 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 cree que yo yo soy un hombre que tengo dos profesiones y no me trataré una persona tan tonta eso se puede hacer ahora le pongo ese ejemplo para que usted vea que si queremos hacerlo malo lo hacemos y consigo mi cuarto y ya y nadie se va a dar cuenta lo tenemos que actuar los cargos con dignidad y es probable que quizás ustedes no sepan que los alcaldes manipulan mucho lo que son municipales dándole este tipo de prebenda y eso hay que cambiarlo pero también tenemos los partidos políticos tienen que asegurarle a los municipios de llevar gente honorable a los cargos de regidores y a los cargos de concejales y a los cargos de ediles para que nosotros llevemos realmente claridad en el manejo de los recursos a los ayuntamientos y eso no es un asunto solamente del ayuntamiento de su comunidad y del ayuntamiento de la Roma es un asunto generalizado y nosotros creemos que las cosas pueden cambiar y estamos dispuestos a asesorar gratuitamente no les puedo decir quizás dar un viaje para acompañarle ya a los tribunales porque aunque estamos en República Dominicana creo que un poquito lejos pero yo sé que también allá hay abogados muy buenos que podían gratuitamente esforzar por las vías de los mecanismos legales a que el cumplimiento de la ley Juanchi si señor tu apellido coincide con muchos apellidos de nuestra comunidad que relación hay no perdón si me puede hablar un poquito más duro tu apellido que coincide con apellidos nuestros por aquí a ver si hay alguna relación mira yo tengo por allá una una tía si yo que yo he visitado claro y según me dicen mis ancestros ellos viajaron del sur para el este y pues yo soy ustedes saben de la romana y creo que yo debo de tener mucha gente yo mi apellido es Medina y creo que por ahí debe de haber quizá muchos primeros míos que 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 no que no sepamos pero le prometo que si usted y yo sigamos en contacto podemos dar un viaje por allá y hasta preparar una charla o un o un podemos hacer un conversatorio sobre la ley municipal y eso me serviría también para conocer mucha gente nueva porque en esto también hay que invertir en que la gente vaya duplicando sus conocimientos porque también les quiero decir algo a veces la gente no actúa porque no sabe los alcances de de cuáles son sus sus derechos y sus deberes la constitución de la república y la ley 136 y 137 da muchísimo alcance y yo podría enviarles si estamos en contacto algunos reglamentos que yo he sometido a aquel ayuntamiento de la romana y algunas resoluciones y algunas ordenanzas de mi autoría para que ustedes como la ley municipal plantea un derecho a petición que cualquier municipio puede someter un derecho a petición al ayuntamiento y tienen que conocer el consejo municipal ¿cuántos regidores hay en el municipio de su comunidad? 7 7 efectivamente bueno un ayuntamiento que aparenta ser un poquito mediano no grande entonces y podemos colaborar con estos reglamentos y con estas resoluciones porque también a veces no trabajamos mucho en eso y por eso a los municipios no se les da mucha garantía hay que trabajar en el presupuesto participativo que es constitucional si el alcalde no lo hace puede ir preso por eso porque es la constitución que lo manda esos recursos del 40% deben estar ahí solamente para el presupuesto participativo aquí ni se conoce eso bueno pues yo tengo un reglamento eso es constitucional digan al alcalde que si él no hace eso yo voy a viajar allá a someter un recurso en contra de él porque eso es por vía de la constitución o sea eso no es ninguna ley adjetiva ni nada ustedes van a creo que el artículo 206 de la constitución y dice que es obligatorio el presupuesto participativo claro está tiene que haber un reglamento para eso pero si no hay reglamento igual eso no cohibe de que no se haga de que no se dé participación en el presupuesto general del ayuntamiento a las comunidades y que es el presupuesto participativo para que la gente entienda y orientara un poco es que los alcaldes no pueden decir unilateralmente ni que voy a hacer una cancha en el barrio X o voy a hacer un barrio Z no reúnase con la comunidad y quien sabe si el barrio Z no quiere una no quiere una cancha sino lo que quiere es un comunal o sino lo que quiere es otra obra o sea discutir con la comunidad las obras las obras que que se van a hacer y para eso hay un por ciento delegado por vía constitucional en el cuarenta por ciento de que plantea el artículo veintiuno de la ley municipal dicho sea del paso del artículo veintiuno si ustedes se leen el párrafo tres y cuatro plantea cálcer para los alcaldes que no cumplan con ese artículo y yo les puedo asegurar por los levantamientos que he hecho que el setenta por ciento de los alcaldes del país no cumple con el artículo con el artículo veintiuno de la ley municipal y les puedo asegurar de que cerca del setenta por ciento de los alcaldes del país deberían en este momento estar suspendidos todos por el incumplimiento de la ley lo que pasa es que muchas veces no hay regidores que conozcan bien los procedimientos y que conozcan bien cómo hacerlo con los detalles minuciosos para que no se caen en los tribunales pero vuelvo y le digo podemos coordinar un conversatorio allá con ustedes yo les puedo enviar por e-mail si hay algún regidor que está disponible para eso o la misma comunidad algunos reglamentos y alguna cosa que le van a servir para que el ayuntamiento se vivifique y que los ayuntamientos de su comunidad no solamente se planteen los criterios unilaterales de los alcaldes y de los regidores ¿qué partido lo postuló usted? tanto usted como la persona que en el momento ocupa la alcaldía bueno ya le decía anteriormente que el alcalde es del partido de la agresión dominicana perdón perdón reformista del partido reformista le decía anteriormente yo fui en la boleta del PLD tengo más de 20 años no desde el 1998 en el PLD de mi familia ahí fue que me equivoqué mi familia aquí en la romana bueno desde que yo nací es de ese partido y yo me catalogo un regidor del PLD de Juan Bosch porque igual lo digo con mucha responsabilidad hay muchas cosas en mi partido que yo no la tolero y eso a veces también cohibe el crecimiento político pero nosotros tenemos que actuar yo no estoy en política buscando comer pan con chocolate hasta la mañana ni arroz con huevo a las 12 yo estoy en política porque hay que hacer las cosas diferentes y no es buscando de que hay que comer y cuando aparezcan hombres que no vayan a la política porque por un sueldito por qué comer esto lo vamos a cambiar y aún cuando ¿la alcalde actual Medina de qué partida es? ¿la vicealcalde? ¿la vicealcalde? del partido reformista también ok sí y tenemos que llevar hombres que no piensen en el comer en el día a día sino gente que piensen que tenemos que revertir y que renovar la política porque no es verdad que la sociedad y que a nuestros hijos le podemos dejar una sociedad putefacta donde dos o tres se llevan el dinero un senador se convierte en rico en un momento dado de un día para otro un diputado se convierte en millonario en un año en un reidor lo que va a hacer el negocio en los ayuntamientos eso no puede suceder y esto yo lo digo para reformistas perreístas y perreístas si se ponen guapos mis corregionarios bueno que se pongan guapos yo no tengo problema con eso y lo que necesitamos es cambiar la sociedad y mire que yo no estoy hablando para un segmento electoral que me va a beneficiar a mi porque este discurso que yo estoy dando si yo no estuviera dando la reforma usted diría ah bueno eso es lo que quiere conquistar el voto no la gente de su comunidad no va a votar por mi nunca pero yo creo que tenemos que llevar ese tipo de discurso para nosotros cambiar la imagen de los políticos bueno juanchi nos resta felicitarte primero por esa valentía en la cual tú has sentado un precedente donde los dominicanos sentíamos que se había perdido la confianza que todo aquel que estaba manejando fondos públicos estaba al libre albedrío de ellos y que no había la mínima posibilidad de poderlos enfrentar y de poderle poner un freno a esta situación en este sentido nos corresponde decirte que nos sentimos altamente satisfechos de tener un dominicano con tanto valor el cual haya sentado este precedente y le haya dicho a aquellos que manejan los fondos que estos son del pueblo y que al ser del pueblo debemos respetarlo gracias por darnos la oportunidad de entender que en República Dominicana todavía hay esperanza así es en cualquier cosa se dé a sus órdenes y perdón si nos mantenemos en contacto a sus órdenes siempre y preso a servirle gracias hermano gracias a sus órdenes gracias bueno Nelson realmente esta situación que acabamos de vivir con esta importante e histórica entrevista con este hombre de valor con este hombre de coraje realmente sienta un precedente y debe poner en vilo aquellos que han venido manejando los fondos del pueblo de manera medaraganaria realmente hay alternativas realmente hay una llamada dale entrada a la llamada de una vez a ver que quien opina buenas noches buenas noches si dime ajá cuando realmente se descumpla la fecha de que ese hombre pueda venir por acá sería bueno que tú le avises al pueblo para que todos aprovechemos esas charlas no sería no sería muy lejano la visita de él por aquí estaríamos utilizando todos los medios para que la población participe para desenmascarar aquellos que realmente han venido relajando tanto a un pueblo claro la esperamos yo le bendiga y buenas noches gracias a usted gracias a usted gracias Nelson Jimel se da una situación y es que este precedente la otra llamada dele paso buenas noches verdaderamente Jimelín contentísimo con su programa los jóvenes hoy deben de sentirse contentos porque esto ha sido una catedra de municipalidad que se ha dado hoy allá Jimelín es penoso ir a las a las sesiones de estos pueblos cuando uno ve los síndicos opinando cuando uno ve la persona opinando y usted no sabe cuál es el rol de un síndico ante una sesión y cuál es el rol del presidente del consejo cuando usted ve que el síndico es el que toma ley batuta de constitución y los síndicos en las sesiones según la ley son personas que no tienen ni derecho al voto nada más tienen derecho a voz y usted se confunde usted dice pero ven acá donde es que yo estoy un síndico que maneja una agenda un síndico que manda para gente en las sesiones un síndico que usted dice pero en qué país que estamos aparte de eso la misma ley 176-07 establece desde el artículo 240 en adelante al 244 sobre la aplicación del presupuesto participativo la misma ley municipal y dice que si los fondos no son utilizados el 40% de la inversión como establece el artículo 21 que establece que los ayuntamientos tienen 4 cuentas de sectora que es la de inversión la de servicio el 4% para género educación y salud y la de personal ese 40% de la inversión necesariamente debe de ser invertido una parte en presupuesto participativo nos preguntamos la mayoría de síndicos de la provincia de Bauruco que están haciendo nada entonces no tenemos como decía el señor no tenemos un consejo que fiscalice porque es que el consejo no entiende que él es fiscalizador de los fondos de los pueblos entonces no es que queremos que los regidores que los concejales hagan oposición no es que queremos que paralicen síndicos que paralicen obras pero que por lo menos cuando se eligen es por un porciento de la población un concejal representa un porciento de la población de Neiva de Villajaragua de los ríos de Clavellina entonces por ese poquito de población que usted tiene de ciudadano por Dios dígale que están haciendo con los recursos de los ayuntamientos síndicos comprándose usted sabe lo que es un síndico comprándose un mismo síndico síndico que no han licitado una obra en la provincia de Bauruco una sola obra no la han licitado síndico que usted supervisa la gestión de ellos señores pero es que damos pena damos pena entonces yo decía el otro día unos compañeros en el trabajo no se sientan mal porque los síndicos están actuando porque es que hay organismos de fiscalización que no lo están haciendo vamos a agarrar el mismo PRD del partido de nosotros y vamos a decirle a los concejales de nosotros que ustedes están haciendo los ayuntamientos dime que tú le has preguntado al síndico que ha hecho este año los recursos que entran por el 4% de la inversión vamos a agarrar los regidores del PRD de Villajaragua vamos a agarrar los regidores del PRD de Garbán de Neiva de todos los municipios y vamos a sentarlo en una mesa y vamos a preguntarle compañero ¿qué usted ha hecho en el ayuntamiento para que el síndico cumpla el presupuesto participativo? nada más tenemos que ir por ahí Jiménez y encima de eso Heidi ajá van a la asamblea cuando suelen hacerla a decir aprobado a opción del síndico o sea no es que ellos toman una decisión ellos delegan la responsabilidad en el alcalde sí tremendo error Jiménez porque yo le decía el otro día a unos compañeros también señores pero es que los consejos pueden declarar los síndicos hasta el desacato eso que está pasando en Neiva en la actualidad que los concejales aprueban un sinnúmero de presupuesto para las aferas y los contenidos el síndico no lo cumple pero la ley dice que se desacato después que ya eso se convierte en resolución municipal eso es una ley municipal y la ley municipal ningún síndico ya después que está aprobada según la misma ley 176-07 ya no la puede violar porque eso se convierte en una ley municipal automáticamente es aprobada por el consejo de regidores señores entonces como que no sé nosotros estamos dando pena mira esa ley Jiménez eso es una ley que muchos alcaldes se le han pasado por donde no podemos mencionar el nombre porque todavía hay niños mirándote a ti a esta hora y al programa y a Nelson entonces son cosas que mira nosotros debemos de educar en valores y por donde debemos de educar en valores es diciéndole a los estudiantes diciéndole a la gente a las comunidades a las juntas de vecinos pueblo ven a ver que están invirtiendo tu dinero buenas noches gracias sabes que tenemos otro ducho en la materia tenemos muchas personas en esas condiciones señores y me parece me parece que este tipo de acciones de capacidades de conocimientos trae como consecuencia que muchos alcaldes en nuestra nación en este momento están temblando y muchos de ellos posiblemente mañana van a aparecer a amanecer haciendo las cosas correctamente o tal vez la pesadilla no los va a dejar tranquilos bueno llegamos al final del programa y el viernes tendremos aquí al diputado Rafael Mendes para que pueda compartir con ustedes sobre su desempeño como legislador de la provincia de Bauruco hasta mañana de la provincia de la provincia